¿Qué pedo, vatos? ¿Cómo están? ¿Por qué estoy súper chingando, mi niño? O sea, Jack, vamos a salir duro aquí con Thor. Este vato que anda todo el tiempo tan puta igual que Jack, mira. No, hombre, el pinche ya está todo enojado. Y el Dax era acá, bien feliz. ¿Verdad, mi compadre? Está en puta, pues es que... Ya sabes lo típico, te llenan de coscuro, te enojas. Entonces se le pasa de unos... dos años, más o menos. Vamos a salir duro aquí con Thor. ¡El típico ha vuelto! Un polvorín al horno, servido caliente. Vimos algo extraño mientras volábamos la munición. Los guardias del varón entregaban barriles llenos de eco a un grupo de cabezachapas. ¿De verdad? A la sombra le interesará mucho saber eso. ¿Sabes? Hasta ahora tus encarguitos han sido más fáciles que robarle el pasto a una Jack con dormida. ¿El roedor y tú queréis empezar a demostrar algo? Hay que entregar a uno de nuestros proveedores una bolsa de mineral de eco. Llevaos el zúmer aparcado ahí fuera e id al bar Hip-Hog en la ciudad del sur. Preguntad por Crew, él estará allí. Y no dejéis que las patrullas del varón os detengan. Por cierto, cuando estéis allí sacad la información a Crew. Tiene contactos en la ciudad y tal vez sepa qué se propone el varón. ¿Puedes contar con nosotros? ¿Todavía seguís ahí? El Crew, ese. Qué chido ese rato, mientras... Duster y Crew ahí como que se peleaban y era lo más épico. Y yo, ¡ah, se están peleando! ¡Qué chistoso! Ahora te vamos con Crew. ¡Vamos, vamos! ¡Fuga! Vamos que te... Entrega este paquete de... De consoladores. Típico. Típico. Aquí llega la... Shot. Ah, no. Es más adelante. Aquí llega la chota. ¡Chingan a su madre! What? ¿Qué pedo? El güey pues explotó solo y me cayó en cien hambre. Ah, y el... Taxter se salvó, ¿no? Típico. ¡Eso puta madre! ¿Qué pasa? ¡Huevo! ¿Qué pedo? Chocaron. No, no van a pasar y... Se mata. Ya si se acaba el juego, Jack, se muere ello. No me lo esperaba eso, ¿eh? Nunca me había pasado. ¡Sus un vehículo de la resistencia! ¡Para! Usted tiene la sal. Por eso, por eso me mataron. ¡Abrín! ¡Tiene un cargamento! ¡No, no, no! Han montado un control en el camino. ¡Están encima de ti! ¿Por qué suena así de manos ustedes? ¡Abrín! ¡No! 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 Te estás sospechoso. Te... Deja que yo me ocupe, Jack. Observa qué estilo tengo. No te olvides de preguntar. Todo va bien. Que no cunda el pánico. ¡Eh, grandullón! ¿Eres grío? Nos hemos sacudido de encima a los manos y tu cargamento está sano y salvo. Me alegro, porque un cargamento de mineral de eco vale más que diez vidas vuestras, que me habría cobrado lentamente. Hoy en día la resistencia admite a cualquiera en sus filas. ¿Y qué tenemos aquí? ¿La mascota del mes de la sombra? ¡Qué suave! Sí, su piel iría bien con mis trajes de seda, ¿eh? Escucha, amiguete enorme, se ve a la lengua que tú y yo partimos la pana en esta ciudad. Los dos nos entendemos, ¿no? Los dos buscamos un poco de acción, ¿no? Seguro que podemos hacer negocios. Os hemos hecho un favor y es vuestro turno. ¿Por qué les da eco el varón a los cabezachapas? Esas preguntas pueden acabar con... Sí, dale una recompensa al capitán este. Sí, a su amigo. Si quieres ver lo que puede hacer ese pequeñín, ve a la galería de disparo. Demuéstrame que se te da bien y te contrataré para uno o dos encarguitos. Así es, ese es crío. Ya no iban las patitas, güey. Como que en vez de estar mamado y tener las patitas chiquitas... Bueno, ahí se sabe que es mamado y gordo al mismo tiempo. What? Pero este es gordo y piernas chiquitas. Sí, aquí es un table, güey. Ve, aquí hay putas. Aguapo. Pero no sabía que era... Mi mente en ese momento era inocente. Bueno, todavía a veces no entiendo indirectas o albores. A veces. Y cuando entré aquí, no sé... Cuando mi mamá entra aquí a limpiar a mi cuarto, cuando entraba a limpiar. Miraba esa parte, no sé... Si ella... Yo... ¿Qué está jugando, mijo? No, no, mamá. Ya vi que era como un tipo table... Y un bar, bar table y... Table dancing. Sí, soy yo, puto. ¿Y qué? ¿Vas a hacer algo? A ver, está bloqueado. Necesitamos tener un pase como el tuvimos ahorita. El pase rojo. Y ahí, como es amarillo, necesitamos un pase amarillo, creo. No me acuerdo, eh. O sea, moto no. Eh, güey, quiero una moto. ¿Dónde este carro? La verdad, no sé si, mi mamá, no sé. No sé si da cuenta, no sé. Pero en ese momento yo tenía mente inocente, güey. Yo lo único que quería es jugar... Matar cabezas, chapas y... Matarlos y salvar el mundo, güey. Ah, ¿pues dónde era? Ah, sí, era para acá. Qué pendejo. Es que sí, de aquí tenía que ir a las clacas y luego... Primero aquí y luego las clacas, ok. Ah, no, la estación de bombeos es cierto. Ah, es que no me acuerdo. Espera un poco. Hay que enseñarte a usar esta preciosidad. Primero tienes que sacar el arma. La dispersora es un arma de corto alcance con un gran radio de acción. Para dispararla, presiona el gatillo. Vale. Nada mal, eh. Eso sí, no es el arma más rápida del mercado. Puedes guardar el arma o sacarla en cualquier momento. Prueba a guardar el arma. Fácil, eh. Ahora vuelve a sacar el arma. Eh, en las cajas de la guardia carmesí encontrarás munición roja. Dispara a las cajas. Estupendo, ya estás listo. ¿Quieres probar el circuito de la dispersora? Chambelón. Buena suerte. Ahora. Dispara a todos los blancos. Cuanto más rápido les alcances, más puntos conseguirás. No dispares a los cimiles. Si alcanzas a un blanco civil perderás puntos. No, 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 no. Ah, no, no, sí me fue eso. No, ah, me letras. Ahí está. No, él estorado ahí. Mierda. la sapa fucker shit ahora sigue para acá sobre 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 no, no, no ok para mero marito vamos, ya sacamos el bronce mierda ahí está no gracias del plata deseas romper el record del circuito no sé si esta parte tenemos que ir a las cloacas ah, no me acuerdo ahorita vamos a ver que onda otra es con crew no sé si recuerden los que hayan jugado ya con Daxter el primerito ese que está ahí es la mascota del tipo donde está en la parte del pantano cuando vamos al lugar del bato del eco azul eso es su mascota eh ya me acordé de ese de esa cosa no sé que sea pero es como un perro o algo así buen disparo Jack nunca te has planteado ser estepario la verdad es que no los esteparios buscan objetos para mi fuera de las murallas cualquier objeto o arma que merezca la pena pasa por mis manos si trabajas para mi te conseguiré cosas que harán tus delicias matar cabezachapas y tener juguetitos suena bastante bien alto ahí Jack y gordin flash más os vale no volver a pasar de mi otra vez porque ni en sueños voy a salir de la ciudad para luchar con más cabezachapas si te lo enseñará a todo así que queréis ser esteparios eh soldaditos bueno ya veremos de qué estáis hechos cuando salgamos ahí fuera riu quiere unos cuantos trofeos para adornar el hip hop así que voy a conseguirle 5 asquerosos cabezachapas en la estación de bombeo que no se te dice el pelo conejito porque nos acompaña el pacificador vaya yo quiero uno de donde lo ha sacado no preguntes si necesita que alguien le cubra la espalda mientras caza los cabezachapas nos veremos en la estación de bombeo oidme corazoncitos no me dejéis abandonado como a un chucho vamos como un chucho eh o escuchaste Jack la huevo que puedes robarte lo que quieras o que si pero si los golpeas ahí si hay pedo ah aquí si tenemos que ir a la estación de bombeo ok vamos y para ahí ah ya estamos aquí ok vamos a ver abrindo oscuro exterior ahí esta nuestro compadre SIG hola nenazas listos para cazar unos cabezachapas pegaos bien a mi y cubridme la espalda nos vamos a divertir vamos vamos tenedis vuelo a vista ah subir matase ponte detras mientras liquido ese depósito aguanta nooo se me fue ese se me fue un huevo quédate conmigo quédate por aquí vamos chote chote ah ah fantástico chaval que no se te suba me echabas de menos me echabas de menos crucemos el puente antes de que vuelvan ese es el primer objetivo contenga las demás criaturas mientras cargo el pacificador ok ah 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 a un cabezachapa menos ahora por el siguiente objetivo Con los cabezas chapas hay que disparar primero y preguntar después Ven aquí y no te aleses Ahí está el segundo gusano, tan tranquilo ¡Cúbreme! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está ¡Toma ya! Un cabezas chapas menos del que preocuparse ¡El siguiente! ¡Vamos, compadre! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Bien! ¡No hay tiempo para festejos! ¡Uh! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! Te estás aguantando de mierda Imagínense cuando se suelte eso ¡Uh! ¡Hala de esta pinche cascada! ¡Cúbreme la espalda mientras me ocupo de este! ¡No hay que dar a las tuberías! ¡Eh! ¡Ah! ¡A eso le llamo yo tener la cabeza en otra parte! ¡Ah! Ahora sigue el... ...penúltimo ¡Litrina a esos gusanos! ¡Mámonos! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Me quedo acá aquí! ¡Perdón! ¡Vamos a darle cuerda a esto! ¡Se les apoya tú! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Litamos compañías! ¡Cuidado! ¡Litamos compañías! ¡Venga la puta! ¡Eh! Tranquila de eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Atácalos mientras arreglo el arma! ¡Hasta! ¡El pacificador vuelve a funcionar! ¡Desmarca! ¡Hola! ¡Gracias por salvarme el trasero! ¡Ha estado cerca! ¡Último objetivo! ¡Después al cazar! ¡Venga! ¡Despídete, cariño! Ahí estamos ¡Bum! ¡Los otros cinco, cabezachapas cero! Ese era el último Necesita a crew que les hemos despachado Limpiaré a pacificador y recogeré los trofeos Muy bien, ¿eh? Recuerdo cuando golpeaba y decía esta vez ¡Ese yo no me cabrís! Bueno, me va a matar, así que mejor Deja en paz Ok, vamos a regresar a la ciudad ¡Bienvenido, Otra! Gracias por... ¡Au! Y bueno, gente, aquí lo vamos a ver El campeonato de hoy de Jack 2 Este juegazo de infancia neta Está muy un chingo neta Este está suave Es un juegazo que también Día a noche, todo el tiempo lo jugaba Y bueno, ya saben, lo comenten ¡Falte, ser, dad! Dejame ver el juegazo de infancia Que ya saben, pese a mención ¡Suscríbete al canal!